¡Suscríbete al canal! Lo que venimos realizando desde el 2003, que ganamos la Escoba de Plata, y 2006, 2008, 2010 y 2012 hemos recibido mención por nuestras acciones en educación ambiental en municipios, gestión de residuos con separación en origen en el municipio de Pinto y Selva. También hemos trabajado en este momento colaborando con el INTI y con la Dirección de Ciencia y Tecnología de la provincia, en un proyecto que es generar biogás a partir de los excrementos vacunos en Colonia Jaime. En este momento, la población de Colonia Jaime, que son 80 personas, están cocinando, desayuno, almuerzo y té y cena con biogás que se obtiene a partir de los excrementos vacunos. Y bueno, por la continuidad en nuestras acciones en gestión de residuos, es que la International Solid Waste Association, es decir, la ISWA, que es un premio internacional, y la Asociación de Residuos Sorios Argentinas, han reconocido en nuestra trayectoria de todo el grupo, porque es un grupo de docentes y estudiantes, un grupo multidisciplinario, que venimos trabajando en estas acciones. Hemos recibido este premio que nos enorgullece muchísimo y se lo dan a la universidad. Bueno, en este momento, gestión de residuos, estamos trabajando en municipios que separan en origen, en tres bolsas, y se recicla, se transforma en abono lo que es la parte biodegradable, los restos de comida, después, la parte de reciclables secos, que serían los vidrios, plásticos, cartones, se enfardan y se comercializan, y después se entierra entre un 40%. Y bueno, y acá en el Sanjón, también vamos a comenzar con la separación en origen, y la recolección de los biodegradables, para transformarlos en abono, y con la recolección del aceite que se genera en los domicilios, para transformarlo en biocombustible, en biodiesel. Los residuos, excrementos vacunos del tambo, son colocados en un reactor, anaeróbicamente, es decir, sin contacto con el oxígeno, hay microorganismos que lo van degradando y transforman en biogás. Ese biogás, que tiene más o menos un 55% de metano, es comprimido y es llevado por cañerías hasta la cocina, y cocina con biogás, en vez de con gas natural, o en vez de esta colonia, cortaba leña. Es decir, entonces cocinaban con leña, transformaban una cocina en leña, en una cocina en biogás, aprovechando justamente un residuo, transformándolo en un recurso.